¿Qué es el triángulo del conocimiento? La educación y formación, que son importantísimas para el conocimiento. Tenemos la investigación y desarrollo. Todo ello debe producir empleo. Es importante la creación de empleo en este tipo de innovación. Sigamos. Estos son los tres logos de nuestras diferentes estructuras. ¿Cuál es la fundación? Bueno, en primer lugar, ¿qué es la fundación de los territorios del mañana? Eso es más importante de saber quién soy yo, porque si quieren ustedes información sobre mi persona, www.google.com. En primer lugar, la fundación de los territorios del mañana fue creada por dos redes, Arenotec y la Red Europea de Ciudades Digitales. Y estas dos estructuras han contribuido desde 1995 a la emergencia de nuevos ecosistemas patrimoniales urbanos y sus visiones a través de soportes digitales móviles y también a nuevos modelos de turismo. Hemos reflexionado con la Comisión Europea, puesto que dirigimos un proyecto europeo en materia, sobre la igualdad de género en las técnicas, en la ciencia. Y al plurilingüismo es importante hoy en día, en esta economía del conocimiento que emerge, que cada uno guarde su lengua y que no haya un solo idioma, sino varios. Y, por supuesto, actualmente estamos trabajando con la Comisión Europea sobre las nuevas formas de formación y la creación de empleo y los nuevos escenarios. Así que, vamos a pasar a la otra. Entonces, la fundación acompaña a los actores de la economía, a los territorios y a los portadores de proyectos en el campo de la economía y el saber. Y certificamos a los territorios, como territorios del mañana, a todas las colectividades comprometidas en la creación de nuevas relaciones al conocimiento y a todas las formas del saber que las definen en su identidad, sus proyectos presentes y la construcción de sus nuevos horizontes futuros. Pasemos la diapositiva. Y llegamos a estos nuevos espacios del conocimiento. Y les vamos a presentar luego, dentro de unos instantes, el laboratorio vivo de los territorios del mañana, que fue el primer laboratorio territorial dedicado a la innovación territorial, por y para el territorio, en la Comisión Europea. Este Living Lab está basado sobre cinco territorios, pero también colaboramos con otros territorios asociados o hemos creado otros Living Labs. Por ejemplo, el de Terrascón, que está dedicado a las inundaciones de la ciudad. El norte parisiano de París, que está dedicado a los nuevos medios audiovisuales. La Sardenne, que está dedicado al desarrollo sostenible. A Nardèche, que están creando un centro europeo de nuevas tecnologías. En Dakar, creamos un laboratorio vivo de Ile-Erlin. Luego, trabajamos en Colombia, como ustedes ya saben, con la provincia de Guaninta. Y, por supuesto, con Antioquia Digital. Hemos certificado últimamente dos territorios, el País Vasco Español y Saint-Mandé. Saint-Mandé es un pequeñito pueblo de París. Y actualmente estamos trabajando en nuevos proyectos. Tenemos un ecocampus en Versalles, un espacio de realidad aumentada en el campo del patrimonio en París. Otro sobre la evaluación de los espacios innovadores en Brusemburgo. Una iniciativa en Nardèche sobre la utilización de los códigos de dimensión en el campo del turismo. En Venecia estamos creando un nuevo espacio sobre la ciudad del futuro. Vamos a hablar, pues, de una manera muy sencilla, como ustedes ya, ustedes supongo que conocen, pero la economía del conocimiento está basada sobre la identidad del territorio y su cultura, su idioma, su historia, su gastronomía, su biodiversidad, su valor medioambiental. En suma, en todos los saberes que hay en el territorio y todos los saberes de los habitantes de este territorio. Pero, por supuesto, la investigación científica, el desarrollo y la innovación tecnológica, y ello lleva consigo numerosos, una ruptura social y económica importante. Pase, por favor, que es un living lab, un laboratorio vivo, hoy en día un espacio de innovación, de ruptura. Es decir, que no se trata de poner en las nuevas tecnologías los antiguos modelos. Entonces, ustedes no harán innovación. Hay que crear nuevos, co-crear nuevos modos de innovación, nuevos modos de trabajo, nuevas maneras de trabajar. Entonces, en estos lugares, que pueden ser reales o virtuales, los usuarios, la sociedad civil, los actores territoriales, las empresas, los líderes de la economía, los laboratorios de investigación y las universidades, insisto, y está bien en mi grita, aprenden e intercambian. Tenemos todo que aprender todavía en esta nueva visión que está emergiendo. Aunque conocimientos desarrollan nuevas formas de trabajo, crean nuevos empleos y formaciones, trabajan conjuntamente para el desarrollo de su territorio, su propio territorio. Evidentemente, en colaboración y en referencia a otros territorios, tanto nacionales como internacionales. Evidentemente, ¿por qué? Porque el conocimiento es importante. Siempre ha habido ciudades del conocimiento. Pero vivimos una nueva revolución que no se parece a ninguna otra. Y las relaciones entre los conocimientos es, hoy en día, y la polarización de competencias es mucho más importante que el conocimiento mismo. De nada sirve tener conocimientos si no se ponen de relieve y si no se intercambian con otras personas y con otros territorios. Por supuesto, hay que crear también comunidades de innovación. Nosotros hemos creado una. ¿No se oye? ¿Se oye? Pase rápido. Vamos a pasar rápido hacia la imagen del laboratorio. La primera imagen, la primera fotografía. Miren ustedes lo que es un living lab, lo que es una parte de nuestro living lab. Como ven ustedes, no se tratan de nuevas tecnologías. Por supuesto que van a ver que hay tecnologías. Pero aquí ven un patrimonio histórico de la humanidad. Allí ve que estamos reuniéndonos como aquí mismo para intercambiar, para informarnos mutuamente de lo que hacemos cada uno. Y ahí hay una persona que está visitando las grutas y luego comprenderán por qué. Pasemos. Bueno, estos son los cinco territorios de nuestro laboratorio vivo. En primer lugar, tienen el polo de competencias dedicado al patrimonio y a las nuevas tecnologías del conocimiento. De Saint-Laurent-de-Nest, donde hay unas grutas prehistóricas, las grutas de cargas y la abadía digital del Escaladieu, se encuentra en Midi-Piriné. Este laboratorio, aunque ha sido certificado por la Comisión Europea hace tiempo, ya hoy existe laboratorios que no han certificado, pero que son desde hace años laboratorios vivos, donde se hace innovación de ruptura. Un pueblo del conocimiento, Pérez, en los Alpes de Haute-Provence. Un centro europeo de nuevas tecnologías, en Ardèche, otra región. Un centro de restauración en Provence-Côte d'Azur. Y un lugar dedicado a la cultura digital y la banda ancha en estas obras. Los objetivos son los siguientes. Pasemos a los objetivos. En primer lugar, una reflexión prospectiva sobre la organización de los territorios, que es importantísima. La valorización de su identidad y la gestión de la innovación tecnológica, en relación con las grandes instituciones internacionales. Una mejor valorización turística, económica y cultural de patrimonio a través de la movilidad turística, utilizando todos los nuevos sistemas que hoy en día no están a disposición. La constitución en el seno de la gradía cistercense de Escaladie, de un centro europeo del conocimiento sobre el tema de tecnologías de la información y patrimonio. El desarrollo del pueblo, que les acabo de hablar como un lugar de investigación dedicado a la economía del saber. Y la realización de proyectos europeos y oro-mediterráneos en relación con el centro de arqueología del Val de Draghiñão. Pasemos a San Juan de Néstor. San Juan de Néstor, como les he dicho antes, hace más de diez años, incluso once o doce, que tiene una política de desarrollo local basada en las infotecnologías. Y como verá usted, hacemos desarrollo rural, puesto que casi todos los territorios, tres de los territorios son rurales. Estos proyectos han sido realizados por las estructuras locales implicadas en el desarrollo de las TIC, el Centro Europeo de Tecnologías de la Información en Medio Rural y la Casa del Saber. Disponen igualmente desde hace diez años, once años, de un vívero de empresas y de un hotel de empresas. Pasen a las imágenes, por favor. Estas son las imágenes de nuestro Living Lab en San Juan de Néstor. Ven ustedes, está la abadía. Y como en casi todos estos lugares donde se hace innovación, se recupera, como se ha recuperado por otro lado en Medellín, un antiguo edificio, aquí lo ven, donde se desarrollan estas nuevas tecnologías en relación a la identidad del territorio. Pase a las grutas, las grutas prehistóricas de Gargas. Ven ustedes, hay también otro edificio que ahora ya está construido, porque en el momento en que hice la fotografía estaba en construcción. Y estas grutas son de difícil acceso, se están estropeando y están haciendo, y ya han hecho otra manera de turismo, utilizando las nuevas tecnologías. Hoy en día a nuestra disposición tienen ahí el sitio internet. Supongo que no necesito precisar estas nuevas tecnologías, pero si no, durante las preguntas desarrollaremos todas estas nuevas tecnologías que permiten eso. Les puedo dar como ejemplo los periodistas de Medellín. Hoy hemos observado que todo el periodista tiene un tag en su artículo y la persona que quiere ponerse al día o que quiere saber algo más sobre el artículo ponen ustedes su teléfono y el tag les reenvía hacia un vídeo o hacia más información. Y esto, por supuesto, es inversión que hoy en día es gratuita, pero son servicios que ustedes el día de mañana pueden así desarrollar su empresa, su territorio, etc. Pérez, vamos a pasar a Pérez. Pérez es un centro de conferencias, como digo, como casi todos los Living Lab, como estamos aquí intercambiando conocimientos, y tiende a dar a todos los públicos los aportes científicos en la materia, pero como verán ustedes, no solamente los conocimientos, se comparten a todos los niveles de la sociedad. Pérez se propone una apuesta a punto técnica que permita la participación de todo usuario y que este lugar se transforme en un espacio dinámico de saber compartido y hoy en día, ya hace tiempo, por supuesto, se puede consultar un herbario digital y veremos luego quién ha participado a este herbario digital. La validación científica de este territorio, de este pequeño pueblo, que se encuentra en... Creo que no he dicho que nos hemos olvidado de decir que se encontraba en la aldea... Ah, sí, esto, muy bien. Vamos a pasar a ver, miren ustedes la fotografía. Es importante porque esta pequeña aldea, que se encuentra a 1.528 metros de altitud, fue abandonada en los años 50 y, por supuesto, antes de pensar en las nuevas tecnologías, fueron edificados piedra por piedra los edificios por los universitarios que venían durante las vacaciones a restaurar junto con arquitectos, a restaurar este pueblo y desde 1980, no desde ahora, sino desde 1980, acoge a universitarios y científicos de todo el mundo, donde vienen a compartir sus experiencias con la gente del pueblo. Pasen a la fotografía, a las tres fotografías, a las fotografías... Miren, bueno, tienen aquí el pueblo ya restaurado y esta fotografía es importante. Supongo que ya sabrán quién es este pequeño personaje que hay arriba en la montaña con su perro. Es la persona que ha ayudado al farmacéutico a que exista este herbario digital porque la identidad de este territorio es que tiene plantas medicinales. Entonces, el pastor, que es el señor que ven usted, es el que ha realizado el herbario digital junto al farmacéutico y la gente del pueblo. Todo el mundo ha contribuido a la emergencia de este herbario digital que es consultable hoy en día por cualquier SmartFan. Miren la sala de conferencias. Aquí estamos en plena conferencia. Pase la diapositiva. Aquí hay un matemático y aquí hay dos historiadores del arte que están dando conferencias al pueblo. Pero luego dan también conferencias sobre los trenes. Hay gente en la región que está especializada en todo lo que se refiere a los trenes o cualquier oficio que haya habido o que haya en el pueblo porque es importante recuperar la memoria del territorio. Ven ustedes la próxima diapositiva. Aquí nos encontramos en otro territorio de nuestro Living Lab, territorio del mañana. Ven ustedes la primera fotografía, que no hay nada. Es un espacio vacío. Y en la segunda imagen se está construyendo un centro europeo de nuevas tecnologías. Pero ¿cuál es la diferencia en este pueblo que se está construyendo? Porque evidentemente desde el punto de vista arquitectural verán ustedes que no hay diferencia. Es un pueblo que se está construyendo con los materiales del siglo XV y exactamente con las estructuras que se edificaban en el siglo XV. La única diferencia es la siguiente. En primer lugar, no se construye ningún centro de nuevas tecnologías, sino tiene las mínimas condiciones ecológicas, medioambientales, de aire, agua, etc. Y por supuesto, la única diferencia entre un pueblo del siglo XV y el de hoy es que todos los edificios son inteligentes. Pasemos a la otra diapositiva. ¿Cuál es el objetivo de este pueblo? Porque tiene que servir para algo, ¿no? Entonces, atraer a empresas de actividad internacional con fuertes tasas de crecimiento, crear empleos de todas las cualificaciones, nuevas actividades sobre el destil y la vid. Por supuesto, siempre se desarrolla la economía en relación a lo que ya tenía el territorio. Saben ustedes que el destil ahora no se va a buscar en Europa, se va a buscar a otros sitios. Entonces, se están desarrollando, gracias a las nuevas tecnologías, otro tipo de textiles inteligentes donde tal vez no se puedan encontrar en otro sitio. Y, por supuesto, como la riqueza del territorio es la vid, se trabaja, en la cuestión de mejorar el vino, pero no solamente, también para hacer TAC en las botellas u otra serie de actividades. Y, por supuesto, nuevos recursos. Además, las viviendas son inteligentes, como le he dicho anteriormente. La calidad de vida de los investigadores y del personal son y están en el centro del concepto. Los investigadores vienen con sus familias y tienen todo lo necesario para vivir confortablemente en un entorno totalmente de desarrollo sostenible. Las infotecnologías, por supuesto, es el corazón de la actividad del pueblo y el trabajo a distancia. Pasen a la otra diapositiva. Los cuatro grandes tipos de actividades. Prestación de servicios a distancia, investigación y desarrollo, comercio electrónico, infotecnologías y técnicas del conocimiento. Y, como ven aquí, también hay conferencias. Aquí estamos en una conferencia donde está una representante del PNUD, el alcalde del ayuntamiento. Este alcalde es nuevo, porque se unieron, para crear este proyecto, se unieron dos alcaldes de dos tendencias diferentes y uno de ellos perdió el puesto. Este alcalde es del mismo partido político, pero también tiene miedo de perder el puesto, pero sabe que es bueno para el pueblo y continúan en este sentido. Vamos a ver un otro territorio que en realidad no es un territorio. Es un centro de restauración en France-Côte d'Azur, que trabajan en un marco de cooperación descentralizada al servicio del patrimonio territorial del mañana. Ven ustedes los elementos antes de la restauración y después de la restauración. Se tratan de objetos que fueron descubiertos en países nórdicos, aquí en Noruega. Pasen a la otra diapositiva. El laboratorio de conservación y de restauración de Arqueología del Bar es el segundo en Francia. Y aportan los medios, tanto el Estado como el departamento, como la ciudad. Y esto le ha permitido ser, como les acabo de decir, el segundo laboratorio de Francia. Es una unidad central del centro de arqueología del Bar y trabaja con un tejido industrial e universitario importante. Como saben ustedes, es importante la colaboración de las empresas con el mundo universitario y la investigación. Y trabajan con el objetivo de mejorar las técnicas del tratamiento y las condiciones de seguridad en las estructuras de conservación y restauración, conservar las técnicas y los objetos, transmitir el patrimonio, a pesar de los siniestros, los actos de guerra y, por supuesto, difundir conocimientos. Es una herramienta para el desarrollo sostenible. Hacen de tal manera que sea eficaz y teniendo en cuenta un desarrollo sostenible para mejorar la eficacia de los tratamientos de los objetos de aleación de hierro. La red es el laboratorio de Nantes, el CEA de Saclay, que ustedes todas coordenacen seguramente, y diversos laboratorios del CNRES, es decir, del Centro Nacional de Investigaciones Científicas, y la universidad, varias universidades, pero sobre todo la Universidad de La Rochelle. Y desarrollan un kit, y bueno, ya lo han desarrollado el kit de intervención que agrupa varios sistemas de evacuación de bienes patrimonales en caso de urgencia. Pasen a la otra. Ven ustedes otro objeto restaurado antes de la restauración y después de la restauración. Y definen un modelo de prevención de las consecuencias de los eísmos dentro de programas europeos. Pasemos a Estrasburgo. Ven ustedes, ya no se trata de un desarrollo rural, se trata de una gran ciudad. Aquí se ha construido una plataforma, ha sido realizada por una empresa, Alsaz-Conesia, y se dedican a la banda ancha. Bueno, pasen a la otra. La lechería de Estrasburgo, como es costumbre y habitual, en una vieja lechería se ha renovado el lugar, y es un lugar donde los artistas, los actores y los espectadores construyen una memoria renovada y compartida de las presentaciones, por supuesto, a través de las nuevas tecnologías. Como les he dicho antes, hay que recuperar la memoria del territorio. Por ejemplo, los artistas pueden recuperar todo lo que se hacía en esa lechería. Estrasburgo, es un ejemplo. Luego, les voy a decir qué es Arenotec y qué es la red europea de ciudades digitales. Arte, educación y nuevas tecnologías, en realidad, fue creada por el Ministerio de Educación francés. En la época, nos reuníamos 38 investigadores en el laboratorio de investigación de los museos de Francia en los años 80-90, al principio de los 90, y agrupamos investigadores un poco locos que se interesaban en las nuevas tecnologías. Hoy ustedes no tienen dificultad en trabajar sobre ello, pero en la época no era muy habitual y no había formación, no había muchas personas interesadas en ello. Incluso había, por lo menos en Francia, una oposición a todo lo que eran nuevas tecnologías. Entonces, nos reuníamos allí informalmente y de tal manera hicimos viajes por toda Europa. Cada uno de nosotros pagábamos nuestra formación y nuestros viajes. Es decir, durante años hemos estado invirtiendo en formación. Esta formación que tenemos no ha venido de la universidad ni mucho menos de ningún centro científico, sino que nosotros mismos nos hemos tenido que formar en esto que estamos haciendo. Y realizamos, como les dije antes, el primer proyecto europeo donde pusimos las primeras bases de lo que hoy ustedes llaman la economía del conocimiento a través del programa TEN Telecom de la Comisión Europea. Y Arenotec Europa, como les he dicho antes, a través del DG de Educación y Cultura, trabajamos, revisitamos la igualdad de género en las ciencias y en las técnicas. Hemos participado, como ustedes verán en internet, en diferentes eventos eventos o nos han solicitado diferentes regiones o incluso gobiernos para que les ayudemos a hacer innovación, demos conferencias, les hagamos informes. la red, la red, ahora, actualmente, como les he dicho antes, estamos, ah, sí, quise decirles también que uno de nuestros primeros trabajos justamente era con los ciegos, recibimos el label del Ministerio de la Salud del año de los discapacitados y hemos trabajado mucho con los ciegos y las personas de movilidad reducida y nuestra representante en España es una persona de movilidad reducida y en el Parlamento Europeo saben que uno de esos representantes es una persona que no posee todos los miembros con los cuales también trabajamos, o sea que estamos muy preocupados y muy inversimos, me sale en francés, en estas minusválidas. Bueno, en conclusión, saben ustedes que las relaciones que se desarrollan hoy en día están basadas de redes competencias capaces de cambiar costumbres tradicionales en el campo de la transmisión de saber. Las redes sociales reflejan muy bien estos cambios y es muy compleja esta nueva economía, no se puede explicar en tan poco tiempo, pero una de las partes importantes de la construcción de estos espacios y sobre todo de esta nueva economía basada en el conocimiento es la cartografía de conocimiento y luego hay unos 10 puntos importantes que hay que respetar para justamente el desarrollo económico del territorio. Muchas gracias por su atención, pero antes de dejarles, como estamos, creo que ustedes están interesados por la economía, pues tú que tienen, vamos a ver el otro PowerPoint, entonces voy a plantearles aquí en primer lugar cinco cuestiones prioritarias que pueden ustedes leer en la pantalla. en materia de negocio, de modelo de negocio, ¿para quién? ¿para qué servicio y a quién está destinado? ¿Cuáles son las reglas? Son cosas para reflexionar conjuntamente, no les daré las respuestas, son ustedes mismos quien encontrarán las respuestas, cómo están constituidas las bases de datos del utilizador, por quién y con qué finalidad, es importantísimo. Por ejemplo, he leído en el periódico, en uno de los periódicos de una de las ciudades, que se ha creado una tecnología con una empresa extranjera, pero no sabemos, para que el pueblo participe, para que la gente participe en esta experiencia, pero no sabemos, nosotros hemos preguntado a quién pertenecen esta base de datos y todo lo que van a recoger sobre esa base de datos. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, el conocimiento es importante en esta economía y el conocimiento debe quedar en el propio territorio y no en otro territorio. ¿Yo pago cuánto cuando cliqueteo sobre la realidad y a quién y por qué servicios? ¿La red social y los hiperconectados son los principales portadores de virus? Ustedes saben que no. ¿Cuáles son los medios de seguridad que se pueden desarrollar frente a las amenazas de la falta de seguridad? Y luego, siete cuestiones para una prospectiva de e-commerce. Cualquier persona que quiera construir una plataforma deberá tenerlas en cuenta. ¿Cómo hacer una web de e-commerce una verdadera fuente de beneficios? ¿Qué lugar para una actuación ética y duradera? ¿Qué tecnologías harán progresar las ventas o los servicios? ¿Qué usos para las tres dimensiones? La inmersión, la geolocalización, la realidad aumentada? ¿Cuáles son las verdaderas tendencias que permitirán tales desarrollos? ¿Qué miradas prospectivas sobre su evolución? ¿Y cómo prever la evolución a medio plazo de una web? ¿Qué seguimiento para la fidelización de la clientela? Muchas gracias. Hay muchísimas más cosas que decir sobre el comercio electrónico como ustedes saben pero como estamos en una universidad supongo que están muy bien acompañados con los encargados de la seguridad informática para que prevean por supuesto que los cibercafés son los lugares más peligrosos en materia de cibercriminalidad. Muchas gracias por su atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!